Este miércoles terminó la vuelta de la llave 1 de la Copa MX, en total se anotaron 26 goles, 3 locales consiguieron el triunfo, 5 visitantes se llevaron la victoria y hubo 4 empates. En esta fase, 6 clubes del ascenso MX se impusieron en la llave, Atlético San Luis, Coras, Alebrijes, Dorados, Mérida y Correcaminos, mientras que 5 clubes de la Liga Vancomer MX se llevaron el punto extra, Veracruz, Tijuana, Pumas, Puebla y Santos. Por otra parte, la única serie que no otorgó punto extra fue la de Irapuato y Lobos Guap, ya que igualaron a un gol en el global y ninguno marcó como visitante. El liderato de goleo es compartido por 8 futbolistas con 2 dianas, Ulises Briseño del Mérida, Alejandro Guido de Tijuana, Raúl Enríquez de Dorados, Andrés Andrade de Chiapas, Michel Vázquez del Veracruz, Henry Martín del Tijuana, Freddy Martín de Mérida y Joajo Rivelino de Mineros. Para MVM Deportes, Jair Toledo.